China y Alemania coincidieron hoy en el campo económico, pero difirieron en sus posiciones sobre Hong Kong, mientras los residentes de esa región administrativa especial del país asiático siguen con las protestas. La canciller federal alemana Angela Merkel inició este viernes su visita de dos días a China, y en esta jornada se reunió con el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Keqiang, a quien exhortó a garantizar los derechos y las libertades del pueblo de Hong Kong. Hay que hacer todo lo posible para evitar la violencia, dijo Merkel a Li, señaló su vocero Steven Seidbert, citado por la Deutsche Welle. Por su parte, Li reiteró la posición que ha mantenido sobre las protestas que llevan ya cuatro meses, defensa del principio de un país dos sistemas, apoyo al gobierno hongkones y con la precisión de que se trata de un asunto interno de China. La canciller alemana terminará su visita este sábado, día en el cual ya están anunciadas nuevas protestas en el aeropuerto hongkones.